Música Estamos prácticamente llegando ya a la recta final del tiempo de la cuaresma El próximo domingo ya es domingo de Ramos Y en la primera lectura de este quinto domingo de cuaresma El profeta Isaías nos dice Que el Señor va a realizar algo nuevo Es la resurrección, la vida nueva, la vida de la gracia, del perdón, del amor, de la paz, de la justicia Algo nuevo Y entonces esto nos llena de esperanza No perder nunca la esperanza Este algo nuevo es lo que ha hecho el Señor con esta mujer pecadora Encontrada en adulterio Que la ha devuelto a la gracia, a la salvación, a la luz, a la paz Y hemos escuchado con gran alegría Que dice el Señor tampoco yo te condeno Y esa es una palabra para nosotros también hoy El Señor no viene a condenarte El Señor dice Yo no te condeno Dios no condena a nadie Dios viene a salvarnos Dios viene a perdonarnos Dios viene a llenarnos de su amor y de su misericordia Esta palabra es para vos De Dios Yo no te condeno Dios no condena hoy a nadie aquí Pero para tener este encuentro con la misericordia Para tener este encuentro con Dios Este encuentro con el perdón El Señor hoy en este Evangelio Nos da una condición Un primer paso Una puerta Y está explicado por Jesús en la frase Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Es decir, para encontrarse con Dios Como condición está Primero que Nos reconozcamos pecadores Reconocerse pecador Porque Si no Estamos siempre tirando piedras al otro Viendo los pecados del otro Y para Que alguien Sea ayudado Necesita Primero darse cuenta Que está en peligro Porque Si no se da cuenta Que está en peligro No pide ayuda Para alguien Que sea sanado Necesita darse cuenta Que está enfermo Si no se da cuenta Que está enfermo No va a buscar la medicina No va a buscar la cura Para ser ayudado Para ser curado Necesita Necesita reconocer Su peligro Y su enfermedad Igual Para ser salvado Alguien Para que dé el primer paso De la conversión Necesita reconocer Que es pecador Ese es un paso Fundamental Primero San Pablo San Pablo Va a decir Que él es un pecador Reconoce que es un perseguidor De la iglesia Reconoce San Pablo Y dice Yo soy una inmundicia Se reconoce pecador Y como es una inmundicia Necesita que Cristo Lo lave con su sangre preciosa Que alguien compre Para que Lo compre Para que él pueda ser Hijo de Dios Y por eso Él dice Yo soy un pecador Una inmundicia Un perseguidor De la iglesia Pero Cristo Con su amor Con su misericordia Siendo yo pecador Él dio la vida Por mí Esa experiencia De Pablo Es reconocerse pecador Y siendo pecador Dios lo salva Y tiene la experiencia De la misericordia De Dios Porque él se sintió Necesitado Se sintió Perdido Se sintió Basura Pero Cristo En su amor Infinito por el pecador Lo salva San Pedro Cuando Jesús Le salva De hundirse En las aguas Del mar Dice Apártate De mí Que soy Un pecador San Pedro Se reconoce Pecador Es importante Reconocerse Pecador Para ser Salvado Y Reconocerse Pecador No es solamente Ir a Decir Los pecados Reconocerse Pecador Es Saberse Que uno Es débil Y que uno No es Mejor Que nadie Ninguno De nosotros Es mejor Que la prostituta Que está En la calle Ninguno De nosotros Es mejor Que el Borrachito Que está Caído En la calle Pero si Te crees Mejor Te crees Superior Entonces No se dé El paso A la conversión No puede llegar A la salvación Esa es una Condición Una puerta Para encontrarse Con la misericordia De Dios El reconocerse Pecador Y concretamente No creerse Mejor Que nadie Creer Que somos Capaces De cualquier Cosa Que somos Capaces De lo Peor Ese es El pecador Solamente En ese Reconocimiento Que soy Un pecador Uno puede Encontrarse Con la misericordia De Dios Por eso Jesús Va a decir Aquel De ustedes Que no tenga Pecado Que le tire La primera Piedra Es para Ayudarnos A que Reconozcamos Nuestro Pecado Si no Vamos a estar Siempre Metiendo Las narices En la vida De los demás Siempre Vamos a creernos Mejores Que los demás Y vamos A criticar Y a juzgar Al otro Al borracho Al pecador A la prostituta A la suegra A la nuera Al marido A la esposa Al vecino Pero Porque si uno No se reconoce Pecador Va a seguir En su pecado Si Si no se Reconoce Pecador Si no Reconoce Su pecado El que Ha asesinado A alguien Lo justifica Y sigue Asesinando Si no se Reconoce Pecador El que Critica Y el que Juzga Al otro Justifica Su chisme Su crítica Destructiva Y sigue Destruyendo A los demás Es decir Si no Si no Reconoces Tu pecado Vas a seguir En la misma Situación Y Empeorando Por eso Los padres De la iglesia Nos enseñan Una oración Que es La oración De Jesús Es la oración Que le hacen A Jesús El Ciego De Jericho Pero los padres De la iglesia Le aumentan Y le dicen La oración Que le hacen Los ciegos A Jesús Es Jesús Hijo de David Ten piedad De mi Y los padres De la iglesia Le añaden Que soy un pecador Esa es la oración De los padres Del desierto Jesús Hijo de David Ten compasión De mi Que soy un pecador Es reconocerse Pecador Y cuando uno Se reconoce Pecador Va a encontrarse Con la misericordia De Dios Y si vemos La vida De los santos La vida De los santos Es reconocerse Pecadores Y entre más Santos son Se van Viendo más Pecadores Porque se van Acercando más A Cristo Más a la luz Y entonces Pueden ver Con más claridad Sus errores Sus faltas Así que Ni San Pablo San Pablo No es que dice Yo antes Fui perseguidor De la iglesia Y ahora Soy santo Eso nunca Lo va a decir San Pablo Ningún santo Ni de los santos Que conocemos Santa Teresa De Calcuta San Juan Pablo Segundo Que son santos Que hemos conocido Nosotros Nunca les oímos Decir Ya soy santo Santa Teresa De Calcuta Sufrió hasta El último momento Porque decía Soy una pecadora A lo mejor Me equivoqué Con lo que Estoy haciendo Se reconoce Débil Limitada Pobre Y Juan Pablo Segundo Fue el primer Papa Que pidió Perdón Por los pecados De la iglesia Se reconoce Pecador Se reconoce Que han fallado Y esa es Como la característica Para encontrarse Con Cristo Para la santidad Verse uno Pecador Reconocerse Pecador Y decir Ten piedad De mi Señor Que soy un pecador Por eso Esta frase Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le tire La primera piedra Nos invita A reconocer Nuestros pecados A reconocer A vernos pecadores A vernos nosotros Y es muy importante Porque si Si no nos vemos Pecadores No nos salvamos No nos vamos A curar nunca No nos vamos A sanar nunca No vamos A encontrar La misericordia De Dios Solo vamos A estar Criticando Juzgando Y condenando A los demás Tirándole piedra A los demás Pero no encontramos La misericordia Y la salvación Sin reconocernos Primero nosotros Pecadores Que esta palabra Nos ayude Reconociéndonos Pecadores Como San Pablo Sintamos Esa necesidad De Cristo Que con su sangre Nos limpie Nos cure Nos perdone Nos salve Que sintamos La necesidad De que Cristo Nos Con su sangre Compre Nuestras vidas Y sane Nuestros pecados Que experimentemos Reconociéndonos Pecadores La misericordia De Dios Y el poder De la sangre De Cristo Que nos Que nos salva Que esta palabra Nos ayude Para que podamos Nosotros Encontrar La misericordia Reconociendo Primero Que somos Pecadores Pecadores Pecadores